Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y me he dado cuenta que el martes se pusieron una actualización y me he dado cuenta porque ya está aquí el mapa de twitch make overwatch gente está en jugar y está en arcade esto no tengo ni idea vosotros lo diseñáis nosotros lo construimos así que gente vosotros esto es jugadores 10 victoria completa los objetivos estándar en el mapa disfruta de las partidas del arcade descubre nuevas maneras de jugar con una selección variable de modos que incluyen reglas nuevas tamaños de equipos distintos y mapas exclusivos gente vamos a ver a este arcade no sé si ni cuánto tiempo va a estar ni si va a estar si vosotros lo sabéis gente dejadme en los comentarios porque llevo semana y media de verdad es súper agobiada iba a empezar los directos pero es que no he podido al final gente voy a decir es que voy a avisar solamente por twitter así que gente si estáis aquí en youtube y tenéis twitter y queréis pues acompañarme un poco lo haré en mayo vamos a hacer vale menos los fines de semana lo haremos algún directo en tres semanas no todos los días pero a lo mejor hago tres directos a la semana por ahora empezamos y después en junio empezaremos también un poco más tranquilos whats ostras y empezaremos así que atentos gente seguirme por twitter que estamos a punto de llegar también a los 800 suscriptores allí en twitter de verdad no sé por qué me seguís ahí pero bueno muchísimas gracias gente de verdad es allí también subo los vídeos para que no os perdáis nada a pesar de que aquí podéis tener la campanita encendida no tengo ni idea de cómo va esto este mapa en serio guala mira 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 por ahí mira que no hay por ahí vale necesitas ayuda yo te ayudo campeón yo te ayudo ven aquí que no puedo que estás enemigo que feliz que soy gente que feliz que soy 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 feliz pero vamos ay no cachis cachis estoy muy descubierta gente muy descubierta oh he hecho dos a quien ah que también tiene ahí un no tengo ni idea de gente no tengo ni idea esto entonces esto es la base voy perdidísima gente pero perdida ven aquí ven compañero 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 venga 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 ahí va uno menos venga ahí cachis cachis en todo vale vale a ver yo no estoy viendo a los otros personajes gente y aquí no hay ninguno vale venga voy voy aguantad aguantad venga que voy a tomar esta vale uff me gustan más los otros gente vale 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 ahí vamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer dios de verdad eh socorrito 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 toma te doy hombre uy por favor encima me ha matado con el puño me ha matado con el puño que que fuerte que fuerte gente que fuerte no lo puedo creer oye pues no está mal este tipo de ole ay oscuro 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 socorro socorro no puedo tanto eh gente no puedo tanto dios no puedo eh dios dios socorro 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 no sé dónde me metió es que no puedo no puedo gente es que no no sé dónde es el mapa voy perdidísima pero bueno no pasa nada es una pasada este mapa eh es súper complicado la gente claro si te caes a dónde te caes vale jesús madre mía gente he hecho dos asistencias no sé ni cómo he hecho dos asistencias qué ha pasado ahí voy a hacer una cosa es que necesitamos a alguien para curar gente necesitamos a alguien para curar solamente estoy yo bueno está el soldado pero ahí va vale 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 uy 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 uff no puedo no puedo venga quién ha muerto no sé qué ha pasado vale ok no 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 que no lo cojan que no lo cojan el vamos 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 a ver dónde estáis huepa es complicado eh gente este mapa ahí vas jajajaja ya lo hemos perdido pero bueno por lo menos no lo hemos llevado por delante pero oye esta esto es súper complicado eh gente eh tenemos a estos y si voy a ver a esta a ver porque es que no me da tiempo no me da tiempo a curar a los compañeros no me da tiempo vamos a ver vamos todos ahí y ahí Dios se lo lleva todo vale socorrito socorrito no 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 chuchuchuchuchu no me cachis no necesito a alguien un poco más más fuerte voy a coger a tome home bueno más fuerte no que tenga un poquito más vale vale venga no Venga, venga, sí, sí, sí Venga, vamos a ver Estoy flipando con el mapa, eh, gente Estoy flipando Vale, voy a caer aquí Y aquí Mira, 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 mira Mira, mira esto Vale Vale Me bajo, que me caigo Socorro Ay, 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 ¿dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Vale, vale Vale Me da igual, me da igual Ahí está Dios, el... ¡Uy! Me iba a ir por el agujero, gente Me iba a ir al agujero Nada, nada, menos mal que me ha dicho que no Oye, el bastión este es un poco Kamikaze, eh Bueno, kamikaze no Me la han destruido Venga, vamos allá Venga, a ver si aguantamos A ver si aguantamos Vale, aquí... No, me cachi, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tú, ¿para qué vienes? Vamos a ver Me voy a ir para abajo Pero que me he ido para abajo ¡Hala! ¡Para que vuelvas! Dios, necesito... Necesito irme para acá Vale ¡Venga, a ver si aguantamos! ¡Venga, a ver! Vienen un alado Bueno, al lado no es el... El Winson Así la torreta... ¡Ah, amigo! Que ahí nos caemos Uy, espera, espera, espera Que arregle esto Espérate que arregle esto Espérate que arregle esto Venga, ven ¡Hala! Ya está Ya está De verdad, ¿eh? No me la rompas, ¿eh? Ahí estamos Vale, tu home en este mapa... Vamos bien Vamos bien, bien, bien Ok Es que... De verdad Poco a poco Una a uno Por favor ¿Es de nuestro equipo? No ¡Ay! ¡Sanido de los otros! ¡Sanido dos! Oye, pues no le estaban haciendo tan mal para poder irse Han empezado ganando Han empezado ganando Así que no pueden quejarse A ver Este, este, este está hasta ahí ¡No me fastidies el hámster! ¡No me digas! Se me ha ido para allá Bueno, veinte No está mal No está mal Veinte No está mal Ya Ya... A ver Muchas veces A ver Hay algunos casos Que... Que no Pero... Ya me noto ya En algunas partidas Que ya voy con... De quince no bajo Vale Ay, que me he caído Me he caído, gente Vale Necesitamos tener el objetivo Vale Y aquí la torreta De verdad, eh Uy, la bola Uy, la bola Me está... Nuestro hámster Este de aquí Me está... A ver Uy, 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 uy Uf, uf, me quemo Me he quemado No, 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 no Me he quedado uno Me he quedado uno Me he quedado uno ¡No! ¿Qué? Me estás fastidiando Que se ha bajado la plataforma No me lo puedo creer Se ha bajado la plataforma Anda, entonces Cuando se baja la plataforma Eh... Vamos, fuera Vale Pues vamos Por allí otra vez 21 Vale Os dejo ahí La torreta Por si acaso Es que soy... Mira, mira, mira Como soy Mira como soy Y qué suerte Ha tenido la... La esta Qué suerte la ha tenido La ha tenido Una suerte tremenda Pero ahí he estado yo Fastidiando, eh He estado fastidiando Sé que Era un... Un desastre Estar ahí Pero Es que tenía Que ir ahí Gente Tenía que molestarlos Hombre Porque si no Mi equipo Mi equipo No lo toca a nadie Gente Ya os lo digo yo Ahí estamos Vale 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 Uno menos Vale Yo te curo ¡Ay! Me cachis Me cachis ¿Dónde está? Aquí estoy Yo saltando Mira, mira, mira ¡Ay! Que tener montaño Es todo un honor Vale ¿Dónde están? Ahí, ahí Ahí Mira, mira Le ha salvado el otro Le ha salvado el otro 24 Vale, vale Vale Estamos bien Estamos fuerte La ha salvado Mira, mira La bola de Moira La ha salvado Ostras Oye, oye Gente Hemos hecho una remontada Espectacular ¿Eh? 24 Remontada Espectacular Que no se diga Ahí está Mi torreta Toma La torreta ¿Qué? ¿Por qué estoy yo aquí abajo? Porque se me ha puesto ahí bajo Lo han hecho muy bien Los de mi equipo Eh, gente Lo han hecho Bastante Bastante bien Creo que Venga, voy a darle Aquí A este Creo que lo ha hecho muy bien En esta partida Ok Oye Talantis Es muy raro ¿Vale? Muy, muy raro Este mapa Pero No pone Ni siquiera El tiempo Que va a estar Ni nada A ver Si lo pone aquí Tengo que verlo ¿Vale? Porque es que No he tenido tiempo Es que no he tenido tiempo Ni Para Rascarme La espalda Eh Llevo Estas semanas Como nos hemos Acercado Gente Ahora viene Viene el buen tiempo Y tenemos que organizar Todo para los campamentos De verano Gente Así que Eh Y hay que El mes de mayo Empezamos He estado He estado Súper Súper Liada Pero por lo menos He hecho que tengáis Vídeo Tanto en este canal En este canal Principal De Overwatch Como En En Naida Loves De verdad Tenéis todos los días Excepto los sábados Que el sábado Sabéis que descansamos También Pues si Vosotros No habéis visto Un vídeo De la semana Que lo podéis ver Si queréis Así que Gente Me despido De todos vosotros Dejadme vuestro poderoso Like Para que traigan más vídeos Y así me animéis También Y perdonadme los comentarios Que no he contestado Todavía Estoy contestando Poquito a poquito Eh La verdad Es que me habéis escrito Tanto en uno Como en el otro En los dos canales Pero es que No tengo tiempo Material No tengo tiempo De horas Me faltan horas Y los estoy comentando Pero muy lentamente Vale A ver si Ya la semana Que viene Ya lo tengo Todo En el medio Organizado Del trabajo Y también Los vídeos Ya hechos Y empezaré Sobre todo A seguir contestando Vuestros comentarios Vale Disculpadme Si no Si habéis visto Este vídeo Sois también Que veis Todos mis vídeos Y no os he contestado Es por eso Vale Pero os leo Os tengo en cuenta Vale Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao